Hola de nuevo, bienvenidos al canal trucos caseros para todo. Hoy vamos a ver unos remedios caseros para manchas de la alfombra. Sal. Espolvorear sal para cubrir completamente las manchas de la alfombra. Crear pequeños montones para permitir que la mancha absorba la sal. Espere unas horas antes de aspirar las partículas de sal. Amoníaco. Mezcle una cucharada de amoníaco de uso doméstico con media taza de agua. Use una espátula o el dorso de una cuchara para trabajar la solución profundamente en el lugar manchado sin frotar. Enjuague con agua y dejar secar. Almidón de maíz. Espolvorear el almidón de maíz para cubrir completamente las manchas de barro y para prevenir la penetración a través de la alfombra. Cuando se seque la mancha, use una aspiradora para eliminar las partículas secas. Vinagre. Combine un tercio de taza de vinagre blanco y dos tercios de taza de agua. Aplicar sobre la zona manchada y luego enjuague con agua. Bicarbonato de sodio. Espolvore bicarbonato de sodio sobre el área manchada. Después de unas horas, utilice una aspiradora para eliminar las partículas secas. Peróxido de hidrógeno. Combine media taza de peróxido de hidrógeno y dos tazas de agua caliente en una botella de spray. Aplicar sobre las manchas de la alfombra. Champú. Mezcle partes iguales de champú y agua en una botella de spray. Rocíe sobre el área manchada y seque con un paño limpio. Si te pareció útil este vídeo, puedes darle a me gusta y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!